hola hola chicas cuponeras cómo están espero que estén teniendo un bonito día gracias por pasar nuevamente a mi canal si son nuevos por acá gracias por suscribirse y bueno aquí vamos a la tienda de publics a realizar algunas compras ya tengo días que no vengo por acá vamos a ver qué encontramos y los primeros productos que me voy a estar llevando va a ser avena me voy a estar llevando esta avena que dice que trae aguitos de dinosaurio están a tres dólares con 73 centavos compra una segunda gratis me voy a estar llevando dos de esas para estas creo que ahorita no tenemos ningún cupón y ningún reembolso que yo sepa porque bueno a veces lo ponen cupones pero como ya días tengo que no me meto a la aplicación de publics igualmente ese precio me parece bien además mi recibo la voy a estar subiendo a la página de esto que explique así se llaman y por estos productos califican para que me devuelvan puntos y también los puntos que tú vas acumulando aquí lo puedes redimir por tarjetas de 10 dólares para la tienda de publics incluyendo muchos productos que son de la marca el png entre otros aquí también chicas pues me voy a llevar varios productos miren tenemos este cupón en el circular de la semana que si compramos una tarjeta de 50 dólares de gasolina lo van a dar 10 dólares o para la compra que hemos de 50 entonces necesitamos llevar 50 dólares en productos y comprar una tarjeta de 50 dólares para así tener un descuento así que yo voy a estar agarrando una tarjeta aunque me mandaron otros cupones de 2 en la compra de 10 pero me voy a estar haciendo esa compra con un solo cupón para no complicarme tanto otros productos que me voy a estar llevando van a ser tortillas de la marca la banderita ya que estos productos también están compra 1 segundo gratis y el precio va a variar desde 3 99 hasta 5 99 yo estuve agarrando este site de tortilla que trae 6 unidades y son un poco grandes y ésta está por el precio de 5 99 compra una segunda gratis los siguientes productos que están compra uno segundo gratis son estos productos de esta marca wishbone creo que se dice y están a tres dólares básicamente te vendría quedando cada uno a un dólar con 50 centavos está la cizar la ranch y así varios productos de esa marca así que bueno si van a ir a public si necesitan sus productos no se le olvide pasar por el área donde están los tres sin también otro producto que está aquí compra uno segundo gratis va a ser la salsa quecha o la salsa de tomate está también compra una segunda gratis y están por el precio de 1 99 y como ven acá está la otra que dice 100 por ciento natural que está por dos dólares con 49 centavos y teniendo estas opciones variedad de productos igualmente compra una segunda gratis pues ahí va a depender de ustedes cuál producto quieren llevarse a sus hogares y como les digo el precio si varía entonces siempre chequen ahí el anuncio porque pues ahí les dice más o menos qué precio tiene cada producto que esté compra uno segundo gratis otros productos que nos quedan a buen precio son estas galletas rex el family size como ven están por el precio de 579 compra uno segundo gratis creo que parece tampoco no tenemos cupones porque pues yo no mire ninguno al menos que hayan puesto alguno y yo no lo he cambiado porque como ya tengo rato de no meterme a la aplicación de public hasta ahora recientemente entonces bueno ustedes pagan 579 en la aplicación de vota tenemos un reembolso de dos dólares la compra de dos y también estos productos califican para la página de stocking spree para que les regresen algunos puntos pero si solamente contamos con el reembolso de vota pues cada cajita les quedaría por un dólar con 89 centavos si ustedes pues no quieren subirlo a esas otras páginas ahí les dejo más o menos en cuanto les quedaría y a mí se me hace un buenísimo precio los otros productos que estuve agarrando son estas galletas de la marca famous creo que se dice y siempre que están compra uno segundo gratis yo aprovecho a agarrarlas y bueno están por el precio de cuatro dólares con 39 centavos compra una segunda gratis yo estuve agarrando el total de cuatro bolsitas de estas galletas chicas porque en la aplicación de fresh yo tenía este reembolso de un dólar con 75 centavos para cada una así que yo estaría pagando la cantidad de 8 dólares con 78 centavos por cuatro bolsitas pero fresh me estaría regresando 7 dólares y después de ese reembolso cada bolsita quedaría por el precio de 44 centavos cada una y ya que andamos aquí en public siempre paso al área donde está el pan de barra estos están por 5 29 compra uno segundo gratis así que me voy a estar llevando dos barras de estas que si dividimos ese precio entre los dos productos cada uno lo viene quedando por dos dólares con 64 centavos así que voy a estar aprovechando ya que tengo ese cupón de 10 en la compra de 50 me lo voy a estar llevando para que así me queden un poco más baratas los siguientes productos vamos a estar llevando a hacer un paquete de esta leche de chocolate de la marca ripple creo que así se dice disculpen si le estoy mencionando a mal pero bueno está por precio de 7 99 y aparte de este producto me voy a estar llevando otra leche de las que están compra una segunda gratis por aquí les voy a estar mostrando el otro producto y con estos dos productos se los va a hacer un total de 10 dólares con 73 centavos pero para estos productos chicas tenemos este reembolso en la aplicación de mary fuels de nueve mil puntos que equivale a nueve dólares y más aparte estos productos me van a estar devolviendo puntos extras así que bueno me vienen quedando como alrededor de un dólar estos dos productos después de casi 11 dólares pagar un dólar por estos productos me parece buenísimo precio estuve agarrando la leche de chocolate que ven por acá y la otra que trae cuatro unidades que estaba por 7 99 los siguientes productos que estuve agarrando fueron estos chicas nadie es de la marca jack en anis esto como ven están por precio de 579 compra uno segundo gratis antes de venir a la tienda estuve imprimiendo dos cupones de estos solamente lo vamos a meter a la página de jack en anis y los vamos a suscribir para que los manden correos electrónicos solamente necesitas ir al último de esta página poner tu correo electrónico y a los momentos te van a estar mandando otro correo de bienvenida y ahí vas a poder imprimir dos cupones de dos dólares así que estos productos después de esos dos dólares de cada cupón te vienen quedando por un dólar con 79 centavos las dos cajitas de chicken nages o también puedes agarrar los chicken tenders los siguientes productos que estoy agarrando fueron estos luigi italian ice por el precio de 4.79 compra uno segundo gratis así que básicamente por dos cajas vamos a pagar 4.79 pero en la aplicación divota tenemos reembolso de 85 centavos para cada uno y después del reembolso divota que los regrese 85 centavos por cada cajita solamente quedarían por el precio de un dólar con 54 centavos cada una los siguientes productos que van a ver por aquí que son estas botellitas de body armor estas las compré por separado y son los paquetes de 8 unidades están ahorita a 2 x 11 y en la aplicación de publics tenemos un cupón digital de 2 dólares of en la compra de 2 así que después de ese cupón pagaría la cantidad de 9 dólares y la aplicación de y votar los tiene reembolso de 2 dólares para cada paquete así que te quedarían por 5 dólares los dos paquetes oa 250 cada uno aquí como los pague por separado en esta cuenta también yo tenía un cupón de 2 of en la compra de 10 así que para mí fue un descuento de 4 dólares incluyendo el cupón digital de 2 dólares manufacturero para estos productos así que 11 menos 4 pagamos la cantidad de 7 dólares y vota me estuvo regresando 4 dólares quedando cada paquete por tan solo un dólar con 50 centavos y como les comentaba al principio este vídeo que también me había mandado los pérdidos of en la compra de 10 los quise aprovechar y por separado estuve haciendo la compra de esta leche por el precio de 5 99 compra una segunda gratis así que entre las 4 se me ha sido un total de 11 dólares con 98 centavos menos el descuento de 2 of en la compra de 10 del per que me habían mandado pague 9 98 estuve subiendo este recibo a la aplicación de me refiero que me estuvo devolviendo 1200 puntos que equivale a un dólar con 20 centavos chicas así que si ustedes compran de esta leche ahorita en public se la pueden agarrar más barata compra una segunda gratis recuerden que los perros se los van a poner automáticamente en su cuenta y ya cuando ustedes ponen su número de teléfono ahí se les va a estar haciendo el descuento y bueno chicas estos son los otros dos productos que había agarrado por separado como les dije que había agarrado un paquete de 4 unidades por 7 99 y este otro de chocolate que me lo cobraron a mitad de precio como les digo como están compra una segunda mitad de precio pues al agarrar solamente una me la cobran a mitad de precio acá en mi área por acá les voy a estar mostrando mis recibos chicas están los chicken nuggets las galletas de chocolate que estuvimos agarrando está la avena también están las ricks family size luego si el pan de barra que estuvimos agarrando la leche de chocolate tanto los shakes como la botella de leche y también están el buji italian ice por ahí están que están comprando uno segundo gratis y luego si en las tortillas que estuvimos agarrando que también están comprando una segunda gratis luego está mi tarjeta de gasolina que estuve agarrando por 50 dólares porque recuerden que iba a estar entregando un cupón de 10 dólares para que me contaran pues 10 dólares en mi compra de 50 en todo estos productos que traía y por acá chicas ahí está el cupón que se estuvo escaneando escanean los dos cupones de dos dólares cada uno para lo que eran los chicken nuggets y también el otro pero que tenía aquí de dos dólares en esta cuenta se me estuvo descontando de mi bolsillo pagué 84 dólares con 89 centavos pero recuerden que llevamos una tarjeta de 50 dólares y básicamente por esa compra veníamos pagando la cantidad de 34 dólares con 89 centavos descontando la tarjeta de gasolina de estos 34 dólares con 89 centavos estuve recibiendo tres dólares con 80 de la aplicación de y votar estuvimos recibiendo también los 7 dólares de la aplicación de fe y los puntos que me van a estar dando de la aplicación de merecido todavía está pendiente el recibo pero viene siendo alrededor de 10 dólares y también chicas aquí en la página de stockings free estuve ganando 38 puntos no le entiendo muy bien a esta página todavía pero pues siempre lo devolvió algunos puntos por ahí y dice que me faltan como 11 dólares y algo para poder redimir una tarjeta de 10 dólares básicamente por cada dólar de producto que llevas aquí en tu recibo te cuentan como un punto entonces como ahorita también están los puntos dobles por eso que estuve ganando más puntos espero ir este como aprendiendo más de esta página y así conforme les iré explicando y bueno chicas gracias por haber visto este vídeo suscriban y son nuevos por acá y lo estamos ganando en la próxima adiós